Estamos con Melo. Melo, ¿qué sensaciones tienes ahora mismo? Ahora vivo con una sensación muy bonita porque esto es histórico en este municipio y se lo merecen los jugadores. Por el trabajo, el sacrificio, la humildad y el trabajo de la recompensa. ¿Te ves aquí con un equipo de segunda vez? Bueno, el objetivo es que eso habrá otras cosas, pero el principal es como campeón y a tiempo dirá lo que tenga que decir. Estamos solamente a una jornada del final. ¿Se ha sufrido mucho en esta temporada? Demasiado. Demasiado porque sin recursos económicos, jugadores son escasos y hay que ser aquí en tiempos corazones, pero aquí estamos para todo. Suerte. Gracias. Gracias.